Te vuelvo a ver Las horas de tu ausencia rompen el silencio Cada vez que despierto y no estás conmigo He intentado muchas veces olvidar tus besos Pero no lo consigo ¿A quién me voy a engañar? ¿Cómo voy a decir que te olvidé? Si en mi cama aún siento tu piel Si te quiero mucho más que ayer ¿A quién voy a engañar? Si en mis noches extraño tu piel Si mis labios se mueren de sed Con tu adiós te llevas en mi fe Mi condena es vivir con tu ausencia Mi pecado es bueno amarte a tiempo Y ya no puedo vivir sin tus besos No puedo, no puedo ¿A quién voy a engañar? ¿Cómo voy a decir que te olvidé? Si en mi cama aún siento tu piel Si te quiero mucho más que ayer Giovanni Pejarano Giovanni Pejarano No sufra hermano Ayer Y en Pereira Oscar Amigo Las hojas de los árboles cayendo Inviernos que amenazan mi necesidad El frío de una cama El frío de una cama Y un silencio eterno Y una lágrima pregunta ¿Por qué tú no estás? El sol luce un abrigo Y todo es oscuro Quiero estar contigo ¿A quién voy a engañar? ¿Cómo voy a decir que te olvidé? Si en mi cama aún siento tu piel Si te quiero mucho más que ayer ¿A quién voy a engañar? Si en mis noches extraño tu piel Si mis labios se mueren de sed Con tu adiós te llevaste mi fe Mi condena es vivir con tu ausencia Mi pecado es bueno amarte a tiempo Ya no puedo vivir sin tus besos No puedo, no puedo ¿A quién voy a engañar? ¿Cómo voy a decir que te olvidé? Si en mi cama aún siento tu piel Si te quiero mucho más que ayer ¿A quién voy a engañar? Oh, 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 oh Ah, 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 a quién ¿A quién voy a engañar? Ah, 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 ah